En cámaras de monitoreo de fauna silvestre de Envigado fue registrada una nueva especie de mamífero, se trata de un grisón. El grisón fue captado por cámaras trampa del sistema de áreas protegidas del municipio de Envigado. Es así como hemos logrado identificar dentro de nuestro sistema local de áreas protegidas. El silape, una nueva especie para la zona, el grisón. Una especie que normalmente se ve en unas zonas muy bajas y esta vez está apareciendo a más de 2.200 metros. El grisón es un animal de tamaño mediano con cuerpo alargado, de pelaje color gris y con una franja blanca que va desde la frente hasta el cuello. Tenemos también en asocio con otras entidades como EPM, como el Instituto Humboldt, procesos de investigación que permiten no solo trabajar en esta especie sino en otras para poder identificarlas a todas y poder sobre todo protegerlas y seguir conservando todos estos corredores que son tan importantes para nuestra biodiversidad. El grisón es la nueva especie que se suma a los más de 55 mamíferos registrados en Envigado. Pumas, el yaguarundí, el tigrillo y un ave conocida como cacique candela hacen parte de los animales avistados en el municipio.